Hola y bienvenidos a un vídeo más. Bueno después de un semestre donde le pusimos pausa a la compañía de teatro pues por fin lo vamos a retomar y por supuesto eso también significa que los vídeos dedicados a la compañía también regresan y pues la verdad es que estoy emocionado por ver qué cosas nuevas voy a hacer aquí yo no escuché mucho de teatro el semestre pasado creo que lo único que escuché fue sobre la obra de Wyss que era más que nada teatro musical que solo teatro y bueno cuando fui al encuentro artístico pues no vi ni siquiera hubo teatro no participó nada de teatro así que nada esperemos participar en buenas obras aprender cosas nuevas y por supuesto que vengan buenos vídeos para este semestre con los ensayos los estrenos y todo lo que se venga de la compañía de teatro así que bueno vamos a esperar a que venga la maestra para que podamos ya empezar con esto así que ahí vamos ¿Cuándo te voy a encanchar? ¿Estás querido? No O debes estar ¿Dónde es el mío? En la cabeza ¿En la cabeza? ¡Oh no! ¿Está ahí sangre? No Entonces estoy bien Voy a ir a buscar un poco de lleno No, no, no puedo, no puedo sentir cosas así ¿Cómo? Sí, es que hay cosas que no puedo sentir Por ejemplo, cuando me golpean en la cabeza con una tabla de planchar No lo siento y no me lastima No puedo sentir dolor Oye, sus cabezas, ¿qué diablos te he hecho? Así y te golpearás, coño, no te lastimaría No, no, conmigo no vas a probar tus estudios ¿Por qué hiciste eso? Aquí es solamente trabajo físico Agarra la tabla Empieza, el actor empieza a perseguir a la actriz Y en busca de lastimarte O sea, no lastimarte Es probable que no le va a doler porque Dile, eso no tiene problema sin nada Eh, no, 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 no No, 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 no No, 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 es más por ahí Ok ¿Te asustas con las tablas de planchar? Bueno, si alguien te le está lanzando la cabeza Y te quiere golpear con él, sí Bueno, también tengo una lista de cosas de las que temer Y las tablas de planchar tampoco están en ellas Soy Margarita Soy Sting, vivo en el tercer piso, departamento 11 Vivo con mi esposa, él, lo amo mucho Ah, sí, lo vimos mudarse Ustedes son curiosos ¿Cómo? Tú y Eric gritan demasiado Estamos justo debajo de ti Oh, mi levamento Estamos pasando por una mala racha Lo siento ¿Cómo ves? ¿Qué? No sentí el dolor Ajá, porque aquí tienes que ella sufre la violencia Ah Sufre la violencia Vaya Eso explica muchas cosas Son curiosos Pero es que no es un problema Siempre está gritando Déjame en paz Ya basta Es el que hace lo que se hace, lo que se hace, lo que se hace, lo que se te vea Entonces, ah, perdón, es que estamos pasando por un momento Entonces, un taxi de ese, ¿no? Sí Para decir un año Cariño, Dan, ¿quién está ahí? Cariño, Dan ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Venga Esa frase casi me da un Oscar Ay amor, es una persona que está buscando una dirección Es muy tarde para dar direcciones, ¿no? Entra enseguida Bueno Te esperas Te lo ganas Adiós Adiós ¿Qué tienes que hacer aquí adentro que no puedas hacer? ¿De acuerdo? Bueno, tengo algo aquí para ti ¿Qué es eso? Es, 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 es Cambiando de tema Vaya, estuvo divertida la tarde Sí, lo era Quiero decir 20 nichas de caminos Sí, y volaste tu trineo Yo creo que era la que iba a traer los cascos Sí, ya Entonces, también para la camisa Pues tengo la manga larga negra que le comenté Que creo que esa funcionaría con Dave por el tema de artista Estaba viendo más o menos qué tipo de artista es Dave Y yo creo que es el tipo de artista que se liste con tonalidades más frías Este Porque está el, está el artista de tonalidades vívidas Y el artista de tonalidades más, más, más oscuras De lo que he visto en mi carrera, vaya Siempre es un extremo, es uno de esos dos O luego se derivan a alguno de los dos extremos Y es raro el caso en el que no Pero yo creo que Dave usaría colores oscuros De pantalón, no sabría si un pantalón deportivo Porque pues van a, van a ser motoskin O el jean Yo creo que el deportivo, ¿no? Tengo uno gris, puma, este, por ahí Y Claro, porque tú te tratas de ver lo más cercano A lo que me gusta a ella Por supuesto Claro, tú te deshaces Entonces eres así Ah, negro, oscuro, tal como tú Justo en ese tema, mi hermano que era, era mecatrónico Él tiene unas botas de, él tiene unas botas, botas de ingeniero de estas Para trabajar en el, en la, en las, en las máquinas Y pues con esas yo creo que ya, ya lo amarran Pelito, ¿cómo? Así, viene en medio, ¿por qué? Porque te vas a ver así entrando Quiero que te vean, o sea, la primera impresión de tu personaje es que entres así Y cuando te lo quitas Te quitas el casco Delirio, delirio, delirio Claro, porque es, ay, o sea, no te imaginas No, como delirio, así Como delirio Genruchito le dice a mi mamá Pero así, plancha ¿Me lo plancha? Ah, no Pero va a entrar así Sí, sí, sí Y cuando te lo quitas, o sea, burdo Barba, fuera o sí Ah, tíratelo a mi La quito, es que, es que siento que se debe ver más inocente el tape Sí, creo que sí Cuando se quite la bufanda y todo lo que trae encima Pues ya, ya debe ser como el gane Así es Por eso le falta, le falta, pero he's right Imagínese, con la, con la altura, dentro de escena, con el casco O ella, lo que vaya a tener encima, la bufanda Es más plantado, ¿eh? Claro, claro Más plantado, más grande Voy a estar, voy a estar todo cubierto Y lo único que voy a ser en plan de Mira tú, es un nerd Mira Lentes, porro sin lentes O traerlos, o traerlos, este, la de bolsillo O sea, quítate el casco Claro, me quito el casco y el porro Eso, eso genera impacto Me gusta, me gusta esa idea Genera mucho impacto Va No se creo Genera mucho Tienes la esencia de eso Pero necesitas un suéter o una camisa Tienen que estar a la cama Su ambientación es meramente, es meramente situacional por el frío lo que yo propongo es que igual tenga este acolchonado que tenga lo más cubierta posible la piel para que no se vaya tiene cubierta la piel puedes tener guantes como clásico niño sobreprotegido wow oye de hecho está bien el gris o sea hoy estás muy al personaje pero cuanta más cositas, el pelo así nada más peínate lo bonito ponte gel nunca he visto un pequeño problema mi pelo nunca ha cambiado no de nuevo no de nuevo nunca es que sí es que crean el si no traes técnica que te mandan larga te puedo prestar con lentes con lentes así como está ¿le? sí, sí serio caerlo estaba pensando un borro así de esos de ya sé que es el interior pero tiene un significado porque en la escena donde donde me dice eres es Daniel y me quito la cosa esa para que pues me identifique y como que dé más peso porque al principio estaba diciendo de un monumento por favor y en eso me ponía la tinta chamarra negra esta camisa debería salir con una bata de dormir y está dormido conmigo en la casa eso sería una bata para dormir o sea pijama Una pijama Una pijama Dos bata, porque ya va a tener bata Manga larga Una pijama O una sudadera O una sudadera con pantalón Esas anchas Tiene que ser muy ancha para que te veas Tengo un menú Pero tiene un diseño de Mickey Mouse aquí Entonces es Estados Unidos ¿Sabes cuál es la moda de nosotros? Trae O sea, el plan sería de que O sea, grande, grande No, no que de risa, pero sí Ancha Creo que también hace falta el anillo Porque es el micopersonaje de todos Que está casado Pero no dice que está casado Pero no dice que está casado Pero está bien Estamos aquí, ponte a un anillo Entonces sería Pero es que Ah, bueno, está bien Tarece, te trabajo para ti Porque a lo mejor igual eso te distanción De que estás viendo que tiene un anillo Ok O sea, te daría una herramienta más para pensar con quien te estás hablando Y luego Dani, ves el anillo Y me pongo ese caso Y luego, o sea, en tu cabeza Y también ching, ching, ching O sea, ¿qué onda, no? Pero el público vería el anillo Pero tu público te lo vería, tú lo sabes Y ella también O sea, ¿qué está bien? Tú sabes tú Igual está hablando en dejarme la barba que sea Está bien Podrías con un anillo Yo no lo entiendo Sería difícil Sería difícil A mí me pongo Sí, también Sí, camisa negra Patalones Paz cero Unas pantuflas ¿Pantuflas? ¿Y sudadera? ¿La sudadera? ¿Es que talla? ¿De chica? Mediana M ¿O M? ¿O M? ¿Grande? ¿No me traes un poquito? ¿No me traes un poquito? ¿De qué es de un metro? Ok Maquillaje así sencillo, normal Quizás un poquito de ojera ¿De ojera? ¿De ojera? Un poquito de ojera Porque sí te ve muy larga todo Ok ¿Tienes 6? Pero vamos a decir Estás besando Esperanza Yo te gusto Muy ejecutiva Muy ejecutiva Taponazo Tienes que llegar con esas maletas Como así De las verduguitas Una maleta negra O azul O verde De un tono ¿No? Y así llegas Con una maleta De las verduguitas Con tacón Puedes estar con pantalón Muy pegadito Un blazer A lo mejor Y encima A lo mejor Una gabardina Muy elegante Porque se entiende Que tú te fuiste Fuiste de mundo O sea Te fuiste a otro lado Te vistes mejor Arreglada Aletes Yo tengo Una ¿Cómo se dice? Una maleta Tengo una maleta Que está grande Es como de 25 kilos Que es rosa Rosa Sí Y me daría risa Porque La maleta es torbe Y ahí está Mucha Pero ya jugamos Con eso Con Koki Con la bolsa Es una bolsota Y tú Tienes razón Entonces Muy ejecutiva Tu pelito es quebradito Puedes jugar Con una de adena O pelo pegadito Y tú estás Llegando O sea Así que Esto es Muy ejecutiva Miren De otro mundo Tú sí te fuiste ¿Por qué me hiciste? Siento No sé que las perras Manos ¿Ah? ¿Cuántas manos? Manos Manos Millas ¿Cuántas millas? No sé 100 Van Gogh Van Gogh 113 123 23 123 Sí 123 ¿Se 123 123 123 Uno y esto Y ahora Hasta En otro nivel Está cansada También O sea Si estás muy guapa Pero se te ve Cansada por el viaje Que hiciste desde Van Gogh Son muchas millas Ok Pero ya te viste como es el personal La clásica chava que se va Que es como que Ay, llegas aquí a tu novio de Mérida Me voy a ir a Londres Y ya está Y llegas, la verdad es que los viajes te cambian Te cambian la vida, te cambian la perspectiva Hablas el idioma Y regresas a ver Ay, te cazó Ay, pobre, me quiero Me quiero mucho, me estoy esperando No, no te espero No te espero esperanza Tengo una duda, mi pelo O sea, feliz Para que este teléfono va a ganar tu mal Siempre tres goles, ok ¿Cuál es tu traje de gorra? ¿Cuál es tu traje de gorra? Pues a ti, porque ya estaba costado Pero ya estaba costado Sí, bueno, pues por ahí Para que me cause el factor sorpresa Salió de la mano Reconoces este pelazo Esa esperanza Yo estaría como ¿Qué? Pero puedes cortar un poco O sea, no así Pero un poco más O sea, es que así es Si me enojaba lo del lado O sea O sea O arreglate lo No, no, no lo corto No, no lo corto Porque si va a estar muy como Un embarcimiento O sea, una cipada Pero a veces no estaría O sea, no estaría bien Porque pues no lo reconoce Por el pelo No, pero no por el pelo Te lo reconoce Pues a Es que en ese momento Así era la gorra Entonces no lo van a conocer Por el pelo Entonces no sé Por eso de que después No sé No sé Que le cortas No sé Que le cortas Por eso de que le cortas Dos delitos Sí Luego crece Luego crece Es para hacerlo más maleable Aparte crece más rápido Cuando lo des puntas Correcto Simplemente Yo estoy pasando bien Una alegre vida Siempre la paso bien contigo A menos Y las estrellas son No sabían que sabían Todas esas cosas Después de todo este tiempo No sabían Otra vez Abre la boca Abre la boca Aunque estés así Estás atrascando toda la boca Acá Hagan así Y si van a leer Le dan acá Para que no me hagan esto De que están acá Que debo acostumar Para acá ¿Ok? Sí Fue traje La pobre No sabía Que sabían Estas Haz pausa No sabía Que sabías Estas 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 Enamórate De que De que De que Contexto Están viendo Las estrellas Ellas Están viendo Yo Están viendo Las estrellas Tú Estás viendo Pero no lo estás viendo A él Porque te mueres De amor E igual Se muere De amor Pero de otra manera La C Otra vez Otra vez Y las estrellas Son No 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 Yo ¿Qué? Salud Simplemente Estás pasando bien Me alegro Oye Más pausa Otra vez Pint Yo Nerviosa ¿Por qué? Porque le vas a decir Pero vamos Entonces estás pinto Ok Acuérdense Concentrense Concentrense Pierden energía Hace ser espeso Saludos ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? Ok Contenida Enamorada ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Sí Ah Hola 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 Marcelo Sobropa Quería hacer una exploración Sobre Y vos Para ver Cuál La idea Ah No No Así es Un teleán Está donde necesitan Acá me tocaron De forma gráfica Quiero decir Si una persona Realmente lo necesita Bueno Si una persona Realmente Lo necesitara Sí Pero Espera Este Este Es de tus formas Ok 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 Suprío Preguntas Eh Entonces ¿Estás buscando un lugar Donde ver la aurora boreal? Sí Solo esta noche Bueno Ya sabes que Es posible que no la veas Porque nunca se sabe Cuando va No No Así la diré Porque estoy en un buen lugar La de la trono está bien Y este es el momento adecuado La actividad solar La actividad solar está en un punto máximo de 11 años Todo está en orden Y vaya que hay un buen cielo Ante ella ¿A qué? ¿A qué? ¿Quieres que era? No Están echando Y dice que interrumpo No Pero No, no, no Deja la caña llegar Para pasarme a la madre Tú sigues en contemplación de este extraño ser De este especifico De este panorí Súper chulo Súper chulo ¿Cuál es esta vez que te ocurre? Puedes hacer aparte No siempre acá Pues como no sé Puedes hacer aparte Puedes jugar ¿Eso es lo que ocurre? Siempre Siempre ¿Eso es lo que ocurre? ¿Lo conoces? Esa me interesa Estás como en una auta Tú Aquí, aquí, aquí Y te la pierdas a él Pero no lo he visto Es que era muy grande Y jugaba hockey Estaba enorme Era bien fuerte Y parada Es lo que ocurre De que ahí estés Así fue De esos coches No, sí No, sí No, sí Es que está salgada Le arras a él Pero no le arras a él Yo sé que Pero me lo he escuchado Tú Bueno Hasta que Tenías tantos esperanzas De quitas De la etapa No, en el quito Eso es cuando yo Estaba Ah, sí No, sí Llegó de tu casa Ok Ok Lo conoces Era un tipo Grande Grande Y alta Jugaba las cosas En el escenario También jugó con todos Y dime Que tienes especiales De gente Que no debería reconocer Lo que tiene enfrente Mejor ten aquí Los poetas para el show Porque este paso Todos saben que I'm gonna roll Capaz de transmitir Mil emociones Por palabra Por medio de Mielo Personaje En cada obra Todo eso gracias a mí El gran poeta Que te trajo joyas Como Romeo y joyeta Pero de Cada quien Para su Cada cual No, ya sos uno Solo No sabes Lo que yo tengo Este Si Sí Sí Si Si Por el cual Voy a Recordar Lo que hoy No La Busca Busca ¿Qué pasa Coco? ¿Ahora no? ¿Le mandalo? Es para que calientes o expires. Anuncias, anuncias. A ver hermano, escucha lo que te voy a decir. Oh sorpresa, tenia ese expir enfrente queriendo humillar ante toda la gente. Pero lo que él no sabe es que le ganó este dolor porque no hizo nada bueno que escribiéndolo en otro pelo. En la casa había inventado medio vocabulario. Retras en la habitación, estaba yo encerrado. Lo que nadie te contó es que estaba enamorado escribiendo el libro o asletas en el siglo. Caballero de Quijote con su amigo Sancho Panza recorriendo el mundo entero luchando ante las amenazas. Eran un reflejo de la repas allá afuera, bella forma de secar lo que yo viví en la guerra. Entonces dime tú, ¿qué cosas habéis escrito? Porque ahora de este público me ha vuelto el favorito. Así como en tus libros de la noche de verano, no es verdad que tus comedias las han escrito a tu mano. Que siempre todos tus libros terminen en tragedia. Es un reflejo de lo roto que tenías en la maceta. Siempre te has presumido de escribir lo de Julieta. Sin embargo, ese libro no es tan bueno como se cuenta. Como con una vez utilizando la traición al llegar a tu espalda por tu falda de honor, siempre nos dimos cuenta que no tenías corazón como la vez que abandonaste completamente a tu nación. ¿Y customers? Y Rene, ¿estas contento porque se retoma Shakespeare contra Cervantes? Y es, vamos a darle el respeto que se merece. Sí, después del desastre que fue el... Un poquito nada más. Un poquito, nada más. Sí, 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 pero... Pero pues, ajá, siento que ahora puede ser mejor. Así es. Vamos a darle el primer equipo en el nuevo hotel. El nuevo hotel. Y tú, ¿cómo te sientes de que vamos a volver a retomar Shakespeare contra Cervantes? Me gusta, me siento más confiado que la primera vez. El rap se hizo más grande, más largo. Y hay una calidad de rimas que están joyas. La verdad que sí. Y bueno, yo personalmente me agrada porque como tú y yo sabemos y como la gente que había visto el video de esa ocasión, pues no fue el resultado que esperábamos. Así que yo creo que esta es una buena oportunidad para darle una segunda oportunidad. Esperemos que sí. Y más en un evento tan grande como la Filet. Y bueno, aunque somos, ya somos pocas personas y tiene ciertos cambios, yo creo que va a quedar. Que salga chido. Que salga chido. Sí. Bueno amigos, pues nos hemos puesto otra vez los lentes que usamos en Por Sócrates. Perfecto para interpretar a estos personajes que son mayores de 40 en adelante. Así que pues nada, también parte del outfit para mi personaje es este. Porque la obra está ambientada en un ambiente de frío. Así que necesitábamos esto. Los otros elementos son esta bufanda y este gorrito. Muy especiales porque estos los hizo mi abuela, que en paz descanse. Y bueno, ahora sí vamos a darles un gran uso. Ya que, pues ya saben, aquí en México, especialmente en el sureste, pues no hace mucho frío como para usar bufandas y gorros. Y yo actualmente no conozco la nieve. Nunca he pisado la nieve y nada de eso. El único lugar frío que he ido aquí en México es en San Luis Potosí. Y en ese momento estos no los tenía. Y así me veo con el outfit casi completo porque en realidad estoy usando pantuflas para la obra, pero se me olvidaron y tengo tenis. Pero de resto está esto, este pantalón que parece pijama, los lentes, el gorro y la bufanda. La verdad me gusta todo lo que escogí. Y deben apreciar todo el trabajo que es ponerme esta ropa en un lugar como Mérida, donde hace un montón de calor. Y a la fecha que se sube este video, hace todavía más calor. Ustedes entenderán. Bueno amigos, pues ya estamos en un ensayo general, pero esta vez en el GoMory. Así que vamos a ver cómo resulta esto. Y voy a grabar lo más que pueda porque esto es de ir, pues, de allá para acá y no me van a dar mucho tiempo de grabar. Así que les voy a mostrar el proceso. ¿Puedes repetir eso? Que no es necesario, o sea, no es necesario que nos grabes. A ver, que no es necesario que nos grabes, vaya. No somos necesitados de atención. Ok, somos de teatro, pero no tenemos issues de atención. Tú no eres todo. Ok. ¿Qué? ¿Quién no? Ok. No, nos gusta la cámara, pero no es necesaria. ¿Quién no? De alguna de las compañías de talento artístico. O sea, sí nos gusta la cámara, pero no es indispensable, ¿sabes? No, no, no. Política. Sí, es indispensable, déjame. No habla por todos. No, no. No habla por todos. El escenario es más que suficiente. Llénense el alma del escenario y lo que dejan ahí. ¿Y sabes qué es el escenario? Cámaras. Es un cámara soldante. Exacto. Sí, pero de verdad. ¿Ves? Les gusta el foco, les gusta el foco, se entiende. O sea, el foco bueno. La pasión del arte. Acá, acá y la casa. Pero es un secreto que tu mirada con la mía. Córtalo, córtalo. Esperate un segundito, quiero mandar este mensaje a todas las personas que no me conocen. Recuerden esto, de mí se hace el apellido, no el nombre. ¡Lendal! ¡Lendal! ¡Lendal, estás ahí! Voy. Voy. ¡Lendal! Voy. ¡Apúrate! ¡Lendal! ¡Voy, voy! ¡Qué sorpresa! Es una noche. Esa. Voy a ir a ver y a ver un día. Lo quiero de vuelta. Lo quiero de vuelta. Todo el amor que te di, lo quiero de vuelta. Ahora. Ahora. Tengo el tuyo en el ángulo. ¡Eres realmente lo que dicen! ¿Qué dicen? Anda. ¡Deja de temblar! ¡Dicen que estás un poco loca! Eso. Espero que encuentres. Esperanza. Así. ¿Qué dicen? Me lo maré. Adiós. 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 Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los siguientes videos van a ser mostrando ya las obras. Primero la del día del libro y después la de una noche en Maine. Pero por el momento, si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita. Les dejaré mis redes sociales que aparecen en pantalla o abajo en la descripción para que vayan a seguirme. Y no se olviden de escuchar mi primera canción, Bajo la Luna, ya disponible en las plataformas digitales. Por el momento, yo fui Manuel García. Nos vemos a la próxima. Bye.